Vamos a ver en este video que vamos a revisar para nuestras vacaciones para que podamos andar nuestro vehículo en buenas condiciones y podamos andar de manera segura con nuestra familia. Un aspecto muy importante que debemos revisar es las luces de nuestro vehículo que a ambos lados ande bien, la luz alta y la luz baja para que nosotros no tengamos problemas si viajamos un poco de noche. Es necesario o es preferible viajar en el día pero muchas veces toca en la noche y es necesario que andemos el uso correcto de nuestras luces. Así también como los stock para el indicador, para que nosotros le demos el indicador al chofer que viene en la parte trasera para que nuestro vehículo también no vaya a correr peligro de alguna colisión y las luces de posicionamiento también. Toda la revisión de luces es importante para salir. No se olviden de revisar que el parabrisas también funcione de manera correcta, que no tenga problemas el uso del parabrisas y porque en cualquier momento muchas veces llueve y es necesario que andemos todo esto en correcto funcionamiento. Es importante que demos una revisión a las ruedas, a las llantas o a las ruedas para que nosotros estemos seguros que el rodaje anda bien, que no tenemos alguna rueda que hace brincar el vehículo porque puede tener algún chichote o alguna desperfección, imperfección y que nos vaya a provocar que se vaya a explotar alguna rueda. Entonces es necesario también medir las libras. Podemos usar uno de estos lápices para medir la presión. Y el uso correcto, vamos a ver cuánto anda esta. Esta anda apenas casi las 30 libras. Recuerden que debe andar de 33 a 35 libras dependiendo el tipo de llantas que usted usa o de ruedas. Algo que muchas veces se me olvida a mí es la revisión de la llanta de repuesto, que muchas veces anda sin aire y pensamos que solo porque anda ahí la llanta o la rueda, entonces pensamos que ya está bien, pero es necesario que también midamos si está floja, muchas veces que no tiene aire. Esta se nota que le falta un poco cuando está floja, muchas veces es que no tiene aire, entonces es necesario que le pongamos aire, pero si se le ha salido muy rápido o si se le sale muy rápido es necesario que la parchemos, que la revisemos. Porque muchas veces es que se sale porque no se usa el aire, no se usa la llanta, pero muchas veces es que también tiene alguna poncha dura, alguna rajadura, entonces es necesario revisar la llanta de repuesto. No se olviden de revisar algo muy muy importante cuando a la hora de salir, que son los frenos, porque recuerden que esto es un aspecto muy importante para la seguridad del vehículo y la seguridad de los ocupantes, ya que es necesario que nosotros andemos suficientes pastillas, si miramos que ya están un poco desgastadas, mejor cambiémoslas. Muchas veces también a los clientes les gusta hacerle un afinamiento, cambiar el filtro de combustible, cambiarle las bujías o las candelas al motor para que el vehículo vaya de una manera más óptima, le cambian el aceite muchas veces también para que vaya en correcto funcionamiento, así como el filtro de aire. En el caso de esta troca necesitamos cambiar la correa, ya que esta va de viaje también, necesitamos cambiar esta correa porque me acabo de enterar que está cortada, no sé si pueden alcanzar a ver, a distinguir, aquí en los dientes, los dientes están cortados, tienen un montón de cortaduras y probablemente se pueda partir, porque va a viajar a larga distancia es necesario cambiar la correa, ya que esta es súper importante, aquí podemos ver, aquí si distinguen mejor el montón de cortaduras que tiene, así, no me refiero a estas porque estos son canales normales que tienen, los que van así, sino que me refiero a estas que están así, así en las cortaduras, esas permiten que se pueda cortar y esta correa es la que mueve la bomba de agua, o sea que sin esa correa el vehículo se detiene, se funde el motor, se endurece el timón, se pierde el sistema de carga y todo colapsa, entonces es necesario que esa correa, la correa de su vehículo ande en correcto funcionamiento, si usa banda de tiempo, el vehículo de su motor, investigue porque a algunos vehículos les dura 100 mil millas, otras 90 mil millas, otras 60 mil millas, dependiendo si es B6 duran más las correas, pero investigue cuánto, si quiere preguntar sobre su vehículo ponga los datos en los comentarios, si le diremos, si dependiendo el kilómetraje de su auto, si ya necesita cambio de correa de tiempo también, que es la que va internamente, no es esta, esta es la correa de los accesorios, pero hay otra correa que es interna, mucho más importante también para el vehículo, entonces es necesario revisar todo ello, recuerden revisar cualquier fuga de agua que pueda haber, cualquier fuga de aceite, eliminenla antes de que hagan su viaje para que no vayan a tener el problema de quedarse botados o de ir a incurrir a algún problema, recuerden que es importante mantener las medidas de seguridad, como las cuales mencionamos, la llanta de repuesto correcta, recuerden suscribirse al canal en el botoncito rojo que tenemos por aquí abajo, y recuerden llevar la llave de ruedas, no se les olvide la llave de ruedas para aflojar cada tuerca de la rueda, o de manera apropiada, si tienen tuerca de seguridad, acuérdense de llevar el cubo de seguridad, así que les saludan a un, y feliz viaje.